Hola, buena noche. La desaparición de dos jóvenes del condado Yolo ha sido catalogada por las autoridades como sospechosa y el FBI se ha unido a esta investigación. Familiares de los desaparecidos hablaron ante nuestras cámaras sobre los momentos de angustia que han vivido al no tener noticias sobre sus hijos. Sandra Cervantes nos tiene el reportaje. Aquí está la ropa que él dejó, no se llevó nada. Tres meses y medio de angustia ha vivido la familia Ríos al no saber dónde está su hijo Enrique. Es muy difícil entrar a su cuarto. Entre recuerdos, Lola Ríos mantiene viva la esperanza de pronto volver a verlo. Su ID y su otra ID de la escuela, él cargaba su cartera con él siempre. Pues su desaparición se le hizo extraña. Un mensaje de texto proveniente del celular de Enrique levantó aún más la duda. La policía me había dicho que ellos revisaron todos los mensajes y como que no parece que era algo que vino de él. Enrique fue visto por última vez el 16 de octubre en su casa en Esparto. 25 días después, el 4 de noviembre, Elia Moore desapareció en Woodland. Fue visto por última vez cambiando su cheque. Es difícil, es muy difícil, dice la madre de Elia sobre los momentos que está pasando. Nunca voy a parar de buscar a mi hijo hasta que encuentre a mi hijo. Dice que no dejará de buscar a su hijo hasta que lo encuentre. BOTH Elijah Moore y Enrique Ríos, sus desapariciones fueron relacionadas. La investigación ha revelado que los casos de Elia Moore y Enrique Ríos están conectados, dice el sargento Hancock, quien no entró en más detalle para no comprometer la investigación sobre estas desapariciones sospechosas. Aseguró que desde finales de diciembre el Departamento de Policía de Woodland comenzó a trabajar con el FBI para tratar de encontrar a los jóvenes. Ambos eran estudiantes de la Escuela Comunitaria César Chávez en Woodland. Cualquier información que pueda ayudar a que Elia y Enrique regresen a casa y se reúnan con sus familiares puede ser reportada al FBI. Cada vez que alguien toca yo corro a ver si es Enrique y no es Enrique. Sandra Cervantes, Noticias 19, Univisión.